¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar con real? Bueno, en realidad es bárbaro trabajar con este real ahora. Yo pasé por todos los reales. Entonces, de la época de Lucho, que tenía un carácter, que éramos amigos, ya ahí nos peleábamos. A mí me hace acordar, aunque él le enoja lo que digo, espero que no lo vea, porque él me hace acordar mucho mi relación con Lucho. Yo cuando empecé a la bojada con Lucho, era así, perro, gato, me suspendía, perro, gato, papá. Y después terminamos queriéndonos y yo sé que él siempre habla bien de mí, Lucho y demás. Y lo mismo pasa con Jorge. Yo discuto mucho con él, pero porque soy confrontativa. Y le digo las cosas y él me las dice a mí, papá, papá, entonces me molesta, le pongo cara de culo, perdón, me enojo. Y él lo mismo. Pero en el fondo, sabe que soy leal, sabe que eso en todos los laburos. Soy leal, fiel, no... Y me conoció con el tiempo. O sea, si me probó, me parece que hoy en día ya lo sabe. Y como sé que él... Bueno, yo te digo, al principio el carácter, pero también, ¿qué te voy a decir? Yo también tengo un carácter, viste, fuerte, tampoco es que soy una castañuela. Ahora me relajo más. Pero después, ahora no, es un tipo que una vez que te aceptó, te da todo. O sea, te da todo, te da tu lugar. Es celoso de su gente. Es celoso de su gente. No le gusta que estemos en distintos lugares. Es celoso. Igual, si lo hablás con él, te deja. ¿A quién veo de sucesor de Jorge Real? Ventura ya está hecho, porque Ventura lo veo como con su personalidad y con otro estilo, y ya tiene su programa. No sé. No sé, Polino, pero ya tiene su programa. ¿Entendés? Es como... Es porque Jorge es un tipo muy leído, muy amplio en el espectro, ¿entendés? Como conductor. O sea, te puede conducir de un programa de... Chimentos hasta entretenimiento, ¿viste? Un programa político, si quisiera. ¿Santiago del Moro? Santiago del Moro me gusta, me gusta. Pero es otro estilo. Me gusta mucho a mí, Santiago. A mí me divierte mucho, Santiago. Me gusta... Intratano me parece que lo hace bien, que lo maneja muy bien. Me gusta. Pero lo veo más otro estilo. Pero los veo como dos estilos diferentes. Dos estilos diferentes. No los veo... Y está bien que así sea. Me parece que Santiago tiene su estilo y se está luciendo y destacando en ese estilo. Y Jorge tiene... O sea, Jorge me parece que no tiene reemplazo en ese sentido. Y Santiago lo veo como el chico que está creciendo, que se le va a bárbaro. Está haciendo muy buena conducción, tanto en la radio como en la tele. Me divierte mucho. Pero no lo... No sé si será el reemplazar... A ver, sí, obviamente. Si se va Jorge, puede reemplazarlo perfectamente, que lo va a hacer fantástico. Lo veo más que... Sí, que a otro. En ese sentido, o sea, lo veo más que pueda venir a... Bueno, de hecho, si mañana Jorge decide levantar intrusos, pueden poner infama perfectamente o intratables. ¿Cómo se llega a intrusos? Mira, cuando yo entré, yo te repito, yo creo que tenés que... A ver, ¿cómo se llega a intrusos? Tenés que caerle bien a él, a la producción. Tenés que, sobre todo, ser rápido. Es una cuestión... No hay que ser tampoco súper... ¿Entendés? Tenés que saber seguirlo a él, a Jorge. La rapidez de él. Saber sus silencios, callarte la boca cuando... ¿Viste? Cuando ves que quiere hablar él. ¿Viste? Eso, sobre todo manejarlo eso, los silencios. Con él o con cualquiera que conduce. ¿Viste? Tenés que saber cuando él quiere hacer la nota, él y cuando quiere que participemos todos. Parece que... Yo noto una cosa. Que los periodistas de espectáculo, sobre todo los hombres, crecieron mucho más que las mujeres. No sé por qué. Pero tiene que ver con la pregunta que vos me hiciste. No sé por qué. Y lo he hablado con Debrito esto. Algo pasó que... Hay más periodistas de espectáculo hombres que surgieron más, más rápido. Que, si vos te vas a poner a contar, hay más... Se destacaron más que mujeres. No sé. En eso estamos fallando las mujeres. En eso estamos fallando. Casi dejo ideas... Intruso para ir a Ideas del Sur. Si veo los resultados, digo menos mal. Sí. No, igual yo tengo como un dios aparte, un angelito, mi papá que me cuida desde el cielo. Ahí me salvó Jorge. La verdad... La verdad es que tuvo una... Económicamente una propuesta buena y era un crecimiento y era un año donde mucha pelea con Jorge y todo. Viste, dije, por ahí cumplí un ciclo y demás. Viste, cuando te pones a plantear un montón de cosas en la cabeza y te tienta el dinero y qué sé yo. Y me senté un día con Jorge, con Real estoy hablando, ¿no? Y me dijo, ¿qué querés? ¿Plata? Y dije, bueno, y sí, viste. Uno trabaja por plata, vivo el sentimiento. Bueno, discutimos un poquito y después me dijo... Y ahora, a ver, acá tenés tu lugar. Y vos sabés que lo vas a tener siempre. Y allá te van a usar... Bueno, me dijo, vas a cambiar, papá, 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 vas a cambiar y después de un año... A ver, yo no creo tan así, porque me parece que también tiene que ver con uno, ¿no? Me parece que... Es decir, Polino ha crecido mucho en Ideas del Sur. Él me dio un lugar que es difícil en el medio que te lo den, ¿viste? Entonces también dejarlo es como... Es complicado, es complicado, ¿viste? Porque es verdad, no es todo plata en la vida. Viste, porque te tienta, vamos a decir, la verdad, te tienta. Pero decir, bueno, pero acá yo soy un poquito a la mano derecha de él, ¿entendés? Entonces, de pronto allá voy a hacer una más... Bueno, depende cómo te destaques, pero hasta... Bueno, la verdad que sentí, interiormente sentí que no tenía que irme. No era el momento para irme. Tengas personalidad. A ver, que te juegues. Para si querés trabajar en intrusos. A ver, los medios, los... No, no van. Pueden, pero a él le gusta que se jueguen. Aunque, viste, le traigas problemas o qué sé yo. No digo que pegues, pero que, bueno, que digas por ahí lo que él no puede decir o esas cosas o lo que... Viste, en eso, en eso sí. Sí, para él. Yo digo, ahí o en cualquier lado, porque te digo, no solamente para intrusos. Hoy en día, para cualquier tipo de programa de panel, buscan un poquito eso. Que te juegue, que te diferencies en ese sentido. Que tenga su opinión.